Buenas, mi nombre es Enrique Bonet, monitor de la Escuela Deportiva de Gine y voy a hacer un vídeo para ser más o menos estos días que estamos en casa. Empiezo describiendo el material que vamos a utilizar, el cual será una silla, tenemos esterilla o tenemos dos toallas para amortiguar, si no tenemos esterilla utilizamos las dos toallas, tenemos dos pesas y si no disponemos de ellas en casa tenemos dos envases de un kilo, puede ser diferente tamaño, no pasa nada. Mientras sea del mismo peso se puede realizar bien la tarea. Empezaremos con una sesión de tres partes, la parte inicial con el enfriamiento y el calentamiento, la parte principal con trabajo del tren superior, tren inferior, core y por último realizaremos un reto por tiempo de cardio. Y por último realizaremos la vuelta de la calma con unos estiramientos. Comenzamos estirando gemelos, 10 segundos una pierna, 10 segundos la otra. Pasaremos a cuádriceps, agarramos el empeine y tiramos hacia arriba, miramos un punto fijo para no perder el equilibrio y cambiamos de pierna. Femoral, pierna recta, poseo la rodilla y llego lo más abajo que pueda. Psoas, un pie delante, otro detrás, cuerpo recto, si no noto el estiramiento del psoas, he hecho el cuerpo un poquito más para atrás. Cambiamos de pierna, aquí. Cambiamos a adductor. Con los codos empujamos las rodillas y echo el cuerpo hacia delante para notar el estiramiento del adductor. Lumbar, entre lazo, las manos por detrás de las piernas y empujo con la parte baja de la espalda hacia arriba. Pasamos abdomen, deltoides, recuerdo unos 10 segundos cada parte del cuerpo, hacia delado. Pasamos a dorsal, después pestoral, tríceps sin agarrar la articulación. Cambiamos de lado. bíceps con rotación de mano. Giro la mano. Cuello. Cambio. Y cervical, apoyando sin empujar. Bien, pasaremos al calentamiento en el cual moveremos continuamente los pies y a la vez en el articular de hombro. 5-10 segunditos, después paso atrás y así sucesivamente, cruzando, levantando los brazos bien rectos, cintura, giro, giro a la vez como los pies. Tengo que coordinar. Comentamos el ritmo, haciendo un skipping, levantando las rodillas. ¿Vale? Tarrón glúteo, que nos voy a dar 1, 2, 3, sin el impacto. ¿Vale? Y ahora abrimos, abrimos, vamos un paso adelante y un paso atrás. Abrimos, abrimos, un paso adelante, un paso atrás. Cierro, cierro, un paso adelante, un paso atrás. ¿Vale? Cruzo, elevo cadera, doy dos pasos en el sitio, cruzo, elevo la cadera. Dos pasos en el sitio, cruzo, elevo la cadera. Desplazamiento lateral. Cambio en otro lado. ¿Vale? Diaborales, 1, 2, 1, 2. Recuro de espalda, 1, 2, 1, 2. Mirad que tengamos un buen espacio para darnos un golpe. Terminamos el estreñamiento y el calentamiento. Pasamos a la parte principal, en el cual empezaremos con el tren superior. Cogemos los dos envases de un kilo y realizaremos lo siguiente. Empezamos con del coides. Realizaremos 3 series de 15 repeticiones con 10 segundos de descanso en 3 series. Elevamos los dos brazos a la vez. Cuando terminemos, presionamos, presionamos y pasamos a deltoides, porción media, como un vuelo. Pasamos las manos punta hasta el mentón. ¿Vale? Llevamos las manos lo más punta posible hacia el mentón. Al terminar deltoides, comenzamos con bíceps, codos pegados y hacemos una rotación de muñecas, con giro. Giro, 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 ¿vale? Llevamos la mano hacia arriba y hacia abajo. Pasamos a martillo. Agarramos con el base como si estuviésemos sujetando un martillo. Y apretamos hacia arriba, el movimiento es al revés. La fuerza de la cabeza hacia arriba y hacia abajo, suave. Fuerza hacia arriba y hacia abajo, suave. Pasamos matrices. Posición de esquiar. Piernas, pies, perdón, a la altura de las caderas y con los codos pegados, voy hacia atrás, atrás. Flexiono, extiendo, flexiono, extiendo. Codos pegados al torso, al cuerpo. Junto a los envases, codos pegados, flexión, extensión, flexión, extensión. Los codos pegados lo más junto posible. Pegados lo más junto posible. Una vez que termino tríceps, me coloco otra vez en posición de esquí y hago remo dorsal, ¿vale? Agarro y tiro hacia arriba. Recuerdo tres series de quince repeticiones con diez segundos de descanso cada ejercicio. Muy bien. Una vez que termino, por último, de tener superior, hago pectoral. Codos. Intento juntarlos. Y están siempre por debajo del hombro. Nada de subirlo. Aquí. Intento juntar los dos envases. Una vez que termine, ya terminamos con el peso, pasamos a autocargas. Termino tres superior con flexiones, en las cuales voy a tener la rodilla lo más atrás posible, la mano a la altura del pectoral, del pecho y abiertas a la altura del hombro. Y hacer flexión, extensión, flexiones. ¿Vale? Igual que antes, tres series de quince y diez segundos de descanso entre una y otra. Una vez que hemos terminado el tren superior, pasamos al tren inferior, en el cual vamos a hacer tres series de veinte repeticiones. Vamos a aumentar un poquito las repeticiones con respecto a antes y diez segundos de descanso entre una y otra. Aquí, sentadilla la primera. Y a la altura de la escalera, un poquito más ancha, más abierta, perdón. Y, recuerdo, glúteo va atrás y no supero con la rodilla la puntera. O sea, me tengo que estar en todo momento viendo las punteras. Paso al segundo. Sentadilla lateral. Voy a un lado, vuelvo y al otro. De un lado, vuelvo y al otro. Sancadas frontal, hacia adelante. Bajo un poquito las rodillas. Apoyo, bajo las rodillas. El pectoral apretado, las dos bien apretado. ¿Vale? Sancadas posterior. ¿Vale? Igual. El cuerpo recto y apretado. Traído. Muy bien. Siguiente. Sentadilla, sumo. Flexión y subo cadera. Flexión y subo cadera. Flexión, subo cadera. Realizamos, después, por último, en suelo, glúteos. ¿Cómo? Desde aquí, llevo la rodilla al codo y extiendo. Codo y extiendo. Y cambio de pierna. Codo y extiendo, como una cos. Codo, extiendo. Muy bien. Hemos tenido el tren inferior. Pasamos a core. Trabajo abdominal. Recordad que el que no tenga esterilla puede utilizar dos toallas para amortiguar. Apoyo los pies. Codo abierto. La cabeza mirando hacia arriba. ¿Vale? La yema de los dedos apoyada y no empujo. Solo es para apoyar. Bien. En abdominales vamos a hacer tres series de quince repeticiones, al igual que al principio con el tren superior. La siguiente pasaremos a codo. El siguiente ejercicio pasaremos a codo, dirección a la rodilla contraria. Siguiente actividad. Siguiente. Desde aquí, apoyo la lleva de los dedos y flexiono y extiendo las piernas. Este lo va a hacer lo posible el talón del suelo. Nada de aquí arriba. Aquí abajo. Aquí. El cuello relajado, apoyado y mirando al techo. Para no forzar el cuello. Muy bien. Pasamos ahora a cuadrupedia. Rodillas. A la altura de las manos. ¿Vale? Y desde aquí vamos a levantar un pie y una pierna y el brazo montario. ¿Vale? Aprieta el abdomen. Antegua el equilibrio. Aprieta el abdomen. ¿Vale? Terminamos en core con planchas. ¿Vale? Aquí para hacer la plancha tenemos que vigilar mucho la postura. Vamos a hacer dos opciones. Una, dos tipos, dos variantes. Una, la plancha frontal. ¿Vale? Vamos a ver. Gracias.